Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. Desde aquí nuevamente vamos a hacer este webinar de duplicación. Este webinar preparado por el Fondo de Inversiones Skyward Community. Y yo también soy la persona, en este caso, que tengo esta misión, que tengo esta responsabilidad de compartir con ustedes el webinar de duplicación. Para que no demoremos, me voy a presentar. Soy Jano Reyes, desde la República Argentina, representando el Fondo de Inversiones Skyward Community. Dentro de nuestra compañía tengo el rango máster, así que también ustedes se van a enterar o van a conocer un poquito hoy de lo que es toda mi parte profesional, mis conocimientos. Soy coach internacional de inversiones, también tengo diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística. Aparte de eso, soy conferencista, motivador y mentor y formador de líderes, pero también soy productor ejecutivo de eventos internacionales. Así que, habiéndome presentado, voy a compartir con ustedes hoy en este webinar algunos pasos sencillos que conducen al éxito. Antes de eso, voy a presentarles un video como introducción donde ustedes podrán conocer cuáles son todos los proyectos que tienen los Emiratos Árabes para sus Emiratos, donde nuestra compañía también va a tener una relevancia muy importante allí, una participación muy importante con nuestra tecnología de transporte. Así que nosotros hoy en día también estamos siendo vanguardistas con esto y realmente es lo que se va a venir no solo en los Emiratos Árabes, sino en todo el mundo. Así que los dejo con este videito. No es muy largo, pero va a ser importante que ustedes conozcan al nivel que nuestra compañía realmente se está empezando a mover a nivel mundial. Así que los dejo con este video y luego continuamos con el webinar. Gracias. 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 Arnaldo. Arnaldo decía el planeta necesita nuestra ayuda. Arnaldo decía nuestra tecnología. Nueva tecnología y cuidar el planeta. Vamos a ver. Bueno, mientras Elena escribe. Bueno, mientras Elena escribe yo voy a ir avanzando. Les cuento que estos pasos sencillos que conducen al éxito realmente uno dice pasos sencillos, pero realmente no es muy sencillo alcanzar el éxito. No es muy sencillo, pero tampoco es imposible. Obviamente sí hay cosas que son difíciles, pero no es imposible. Dice Alba, también creo que es importante en estos momentos más que nunca. Sí. ¿Qué sería lo importante, Alba? Ser consciente. Bien. Ser consciente. Excelente. Bueno. Ustedes ven aquí una persona, un disertante en esta imagen. Ser consciente de la responsabilidad que tenemos. Muy bien. Muy bien, Alba. Excelente. Excelente. Realmente, ustedes ven un disertante, una persona aquí que está haciendo una presentación. Ya vamos a entrar en este tema. Ser consciente de la responsabilidad que tenemos como humanidad, dice Alba. Muy bien. Bueno. Lo que yo quería decirles, cuál es alguno de los cambios que necesita el mundo en sí, pero cuando hablo del mundo hablo de toda la humanidad, es cambiar esto. Cambiar el pensamiento. Cambiar el pensamiento y también cambiar los sentimientos. Cambiar el pensamiento porque si seguimos pensando de la misma forma, si seguimos pensando de una forma egoísta, realmente este planeta cada vez se va a ir destruyendo más o lo vamos a ir destruyendo más. Necesitamos cambiar el pensamiento, necesitamos renovar nuestras ideas, necesitamos ser diferentes. Y eso ser diferentes significa tratar de ser mejores cada día. Tratar de ser mejores personas, más profesionales, más humanos, más hermanos, más hijos, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores compañeros. Necesitamos renovarnos, necesitamos volver a la fuente, volver al origen, necesitamos ser mejores de lo que somos cada día. Si soy una persona extraordinaria, mañana tratar de ser un poquito más extraordinario. O sea, lo digo irónicamente, porque hay personas que creen que ya son maravillosas y que no tienen nada para mejorar y para cambiar. Por eso digo, si soy extraordinario, tratar de ser un poquito más extraordinario. Porque, déjame decirte que a veces no se te nota mucho. Es una ironía lo que estoy diciendo. La idea es ser mejores. Ser mejores cada día y ser mejores implica muchas cosas. Ser mejores en todo lo que se puede hacer mejor. Si la humanidad se encamina en ese cambio, el mundo va a ser diferente. La ecología y todo lo que estuvieron nombrando por aquí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es producto de lo que nosotros somos. Todo lo que está sucediendo es producto de lo que nosotros somos o de lo que quisimos ser. O de lo que nos llevaron a ser. Pero cuando digo lo que nos llevaron a ser, que no suene a que terminen una excusa. No soy así porque así me hicieron que sea. Sí, bueno, en parte puede ser. Pero por otro lado, nosotros tenemos nuestra voluntad, nuestra propia voluntad de cómo queremos ser. Nadie nos obliga a ser de determinada manera. ¿Sí? Nos pueden haber enseñado mal, nos pueden haber educado mal, pero también nosotros vamos eligiendo. Y hoy, ¿qué es lo bueno? Que tenemos nuevamente la oportunidad de seguir eligiendo. Hoy todavía tengo la oportunidad de elegir ser mejor. Así que todo lo que es duplicación engloba muchísimas cosas. Ustedes no se lleven por las imágenes que estamos muchas veces en los webinars compartiendo las mismas imágenes. No se lleven por eso. Llévense por el contenido. El contenido que se llevan de aquí. El contenido que se llevan cuando están en estas capacitaciones, en estos webinars. Esto es un compartir, esto es más que una formación, mucho más que una educación que yo estoy transmitiendo para ustedes. Es un compartir ideas, es un compartir principios, compartir valores, compartir consejos y sugerencias que realmente van a hacer de que todos podamos vivir la manera nueva de desarrollarnos. Una forma nueva de trabajar, una forma nueva de ser. Y eso va a hacer que todo tu entorno sea diferente. Si tú haces tus cambios, los que te tocan hacer a los problemas los vas a vivir diferentes. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción, aquí dice también Elena, transmitir a los niños desde la niñez la importancia de cuidar el entorno en el que vives. Exactamente, está muy bien. Eso habla, eso que estás hablando Elena, habla de los cambios que nosotros tenemos que hacer nosotros, pero también inculcar a nuestros hijos. Porque si no inculcamos a las generaciones futuras, realmente qué podemos hacer, qué podemos esperar del futuro. Y toma una importante relevancia, mejor dicho, toma más relevancia nuestra acción de educar cuando nosotros lo aplicamos en nuestros niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a quedar aquí cuando nosotros ya no estemos repitiendo esto y duplicando esto. Y ahí entra de nuevo el título de duplicación, la palabra duplicación. Ellos son los que van a duplicar lo que nosotros les hayamos enseñado bien. Así como estamos haciendo nosotros como cuando nos enseñaron nuestros padres. Nosotros vamos a poder repetir lo mismo. Entonces duplicar, se duplica muchas cosas. Principalmente nuevas ideas, ideas que realmente lleven a que el planeta sea mejor. Bienvenida Natalia, que también estás aquí, bienvenida. Bueno, entonces ustedes ya conocen esto, lo que yo estoy compartiendo en esta imagen. Las formas de duplicar la información de nuestra compañía. Ya conocen cómo nosotros duplicamos de manera presencial, cómo duplicamos de manera online. Cuáles son los consejos que yo siempre doy las sugerencias para hacer estos formatos de transmisión de información. Cómo llegamos de manera online a muchas personas en el mundo. Las llamadas telefónicas. Ustedes saben ya cómo tienen que ser. Tratar de llevar a la persona a que realmente tenga una posibilidad de apertura a una reunión a través de Zoom. O a través de Google Meet. A través de cualquier medio de comunicación donde yo puedo mostrar a la otra persona los documentos y la información de la compañía. Y así voy duplicando información de una manera más asertiva. Nosotros utilizamos las redes sociales y yo siempre aconsejo, ustedes ya saben, utilizar todas las que puedan. Si hasta este momento ninguno de ustedes pudo incursionar o pudo abrir perfiles en nuevas redes sociales, yo los invito a que lo hagan. ¿Por qué? Porque van a poder llegar a más público. Van a poder llegar sus publicaciones a más personas. Por ahí hay personas que tienen una sola red social y siguen esa y nada más. Entonces, si yo no estoy en esa, me estoy perdiendo ese grupo de personas, ese caudal de contactos. ¿Sí? Entonces, todas las redes sociales es importante que tengan nuestra presencia. Tanto de Elena, de Alba, de Arnaldo, de Natalia, de todas las personas que están participando en este webinar y los que van a ver la grabación. Es importante que tengas presencia. ¿Por qué? Porque hay realmente algo muy claro, algo muy claro que sucede con la tecnología el día de hoy en estos tiempos y que no podemos estar ajenos a eso o no podemos ignorar eso. Realmente, si tú no tienes presencia en las redes sociales, va a sonar cruel lo que voy a decir, va a sonar crudo y cruel. Pero aquel que no tiene presencia no existe. ¿Sí? El que no tiene presencia en las redes no existe. ¿A qué voy con esto? Que nadie se va a enterar a qué te dedicas, qué haces, qué compañía representas, qué es lo que estás difundiendo. Nadie se va a enterar si tú tienes ausencia en las redes. ¿Por qué? Porque las redes sociales son una vidriera, una gran vidriera virtual donde todo el mundo puede ver tu servicio, tu actividad, tu persona, tu producto. ¿Sí? Entonces, si tú es como que tengas un negocio, una tienda de ropa y si en la vidriera tú no pones los modelos y los diseños que tienes para vender de ropa, nadie se va a enterar. Si tu local no tiene vidriera, nadie se va a enterar. Ahora sí te voy a decir algo. Mucha gente, estratégicamente, y aquí vamos a hablar ya un poco más de ideas de negocio. Mucha gente, hoy en día, carece de la posibilidad de alquilar un local que esté muy bonito, muy vistoso, en una ciudad muy importante, donde todo el mundo que pasa por la calle ve a mi local. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de hacer eso. No sé si sucede en alguno de sus países, pero yo les voy a contar, en Argentina sí. En Argentina sí sucede que muchas personas se dedicaron a vender indumentaria, a vender ropa, y para muchas personas porque no lo tienen al dinero para alquilar locales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alquiler del local tiene un precio, aparte de eso, también tienes que pagar muchos impuestos y muchísimas cosas más que te llevan a necesitar de tener una cantidad importante de dinero si quieres mantener ese negocio en ese local donde todo el mundo lo ve. Entonces, ¿qué es lo que hizo muchas personas? ¿Qué es lo que hicieron? En sus departamentos, en sus residencias, o alquilan un departamento, tienen todo exhibido. Todos los guardarropas, no sé cómo les llaman en otros lugares, todas las herramientas para que la mercadería, la indumentaria esté colgada y esté puesta como corresponde, exhibida. Todo lo tienen dentro de sus departamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Uno podría decir, con el formato antiguo de pensar, uno podría decir, no, pero esta persona está haciendo mal. Y ¿sabes qué? Hay reglas del marketing, hay reglas de la comunicación que también fueron evolucionando. Entonces, antes se pensaba, bueno, para que tú tengas éxito en las ventas de tu negocio, tiene que estar en un lugar muy bonito, muy visible, para que la gente pueda verlo. Pero hoy eso ha cambiado. ¿Y qué es lo que lo hizo cambiar? La comunicación. Entonces, estas personas que tienen sus negocios dentro de sus departamentos, la gente que va en la calle no lo ve. La gente que va por la calle no sabe que eso existe en el piso 20 del edificio tal. Nadie sabe. Pero ¿sabes cómo hace esta gente? Usando la comunicación a través de las redes sociales, hicieron toda una fachada virtual, hicieron todo un diseño de su marca, de su empresa, y lo dan a conocer por las redes sociales. Bueno, ¿quieres comprar nuestra indumentaria? Hacen videos, hacen de todo. ¿Quieres comprar nuestra indumentaria? Dirígete a tal dirección, en tal edificio, en tal piso, en tal departamento, y vas a poder comprar todo esto. Entonces, ha mutado, ha cambiado la forma del marketing. ¿Sí? Ha cambiado muchísimo. Pero todo está en la astucia de las personas. Todo está en la inteligencia que aplicamos para utilizar las herramientas que tenemos. Eso te doy un ejemplo. Estoy aquí aplicando, aparte de duplicación, estoy aplicando algo de conocimiento de marketing, de negociación, de estrategias y demás. De comercialización. Estoy aplicando algo de estrategias para mostrarles a ustedes cómo nosotros tenemos que sí o sí acompañar a la evolución tecnológica, tanto también en las ideas del marketing, y ser creadores o ser co-creadores con todo esto que tenemos en nuestras manos. Entonces, al utilizar todo eso, vamos a poder avanzar con recursos y con diferentes formas de dar a conocer nuestra empresa, nuestra tecnología, nuestro negocio. Yo aquí les muestro otro formato que nosotros tenemos disponible también. No solamente lo puedes hacer a la duplicación de la información de nuestra compañía en un gran auditorio con 50.000 personas o detrás de una pantalla, como yo estoy haciendo ahora, detrás de una cámara de modo online. También lo puedes hacer presencialmente de una manera más sencilla. ¿Tienes un grupo de amigos? ¿Tienes un grupo de compañeros? ¿Tienes un grupo de contactos? ¿Cuántas veces en nuestra agenda de contactos tenemos cientos de personas con las que hablamos solamente de vez en cuando, con las que de vez en cuando nos saludamos? Pero hay cientos de personas ahí detrás que todos tienen una vida, todos tienen un empleo, todos tienen una actividad, pero no te olvides que todos tienen sueños, no te olvides que todos tienen ganas y deseos de avanzar. Entonces, esa gente está buscando por ahí posibilidades, está buscando oportunidades de crecer, y tú estás para eso. Nosotros estamos para eso, para dar a conocer al mundo, para dar a conocer a otras personas, que nosotros tenemos algo muy bueno, que es un bien para toda la humanidad, y a través del cual la gente también puede crecer. ¿Por qué? Porque pueden invertir, porque pueden trabajar, porque pueden ganar. Entonces, lo único que tenemos que hacer y lo único que tú tienes que hacer es animarte a contar, animarte a contar, así como cuando ves una película y le cuentas, ¿sabes qué? Anoche vi una película y realmente me gustó muchísimo porque en todo el desarrollo del guión pasó esto y la actriz hizo esto y después sucedió tal cosa. Con ese entusiasmo que ves una película y después la cuentas, esto también es una película. Se me eriza la piel cuando me emociono tanto. ¿Por qué? Porque realmente llega un momento que empiezan a surgir muchísimo las palabras y las ideas y yo no paro. Y este es uno de esos momentos. La vida es una película. La vida es una película donde nosotros podemos disfrutarla, donde podemos aprender, extraer algunas cosas y contarle a los demás. Y esta película, esta parte de la película de nuestra vida, esto que nos está pasando ahora con nuestra compañía, con estos proyectos futuristas, con esto que se viene como beneficio para la humanidad, no podemos callarnos. Entonces, es una de las películas más bonitas de nuestra vida saber que somos parte del cambio global, saber que somos embajadores del cambio. Entonces, yo te invito a que te animes, a que te animes a contarle a otros qué es lo que estás haciendo, qué es lo que se viene, cuáles son las oportunidades que ellos tienen. Eso es duplicar. Y ¿sabes qué estamos duplicando ahí también? Estamos duplicando la alegría. Vas a estar duplicando la alegría que sientes de ser embajador del cambio global. Somos embajadores del cambio global. Cuando te preguntan quién eres, qué haces, soy embajador del cambio global. ¿A través de qué? A través de proyectos futuristas, a través de esta tecnología de transporte que va a solucionar la vida de muchas personas, que vamos a cuidar el planeta. Soy embajador del cambio global. A ver, cuéntame, ¿cuándo te convertiste en embajador? Soy embajador desde que asumí que tengo la gran responsabilidad, como decía Alba, de tratar de colaborar para el cambio del planeta, para el cambio de la humanidad. Entonces, qué lindo que haya millones y millones y millones de embajadores de las buenas noticias. Porque embajadores de malas noticias hay muchos. Los canales de televisión, todos los días vemos en las noticias malas noticias. Y realmente es bueno que se empiecen a difundir las buenas noticias. Así es que, como esta imagen está mostrando, tú tienes la posibilidad de a tu grupo de amigos y conocidos presentar nuestra tecnología, nuestra compañía, en alguna oficina, en algún lugar, darles a conocer todo nuestro sistema. El sistema de inversiones, nuestra tecnología, la ingeniería y cómo está todo desarrollado, la estructura de la empresa y demás. Somos comunidad mixta mundial. O sea, hay mujeres y hay varones. Son más las mujeres, y eso lo tengo que reconocer, porque aquí también están más las mujeres hoy. Pero también hay varones trabajando a nivel mundial en nuestra compañía y todos damos a conocer toda la buena noticia que hay. ¿Qué es lo bueno aquí? Que existe un grupo tan bueno y tan organizado, donde los líderes sí o sí se reúnen con su equipo. El líder se reúne con su equipo porque es necesario que esto suceda. A ver, voy a ver aquí un control que se me ha desconfigurado. Pero es necesario que suceda esto. Es necesario que el líder siempre se esté reuniendo con el equipo para organizar el trabajo que viene. Para organizar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr. Disculpen, dos segundos que se me ha desconfigurado algo aquí. No sé si se debe... A ver. Pido disculpas. Acá está. Acá dice algo que aportó Elena. A los primeros seis años de vida se forma una persona. Así es. Bien. Gracias, Elena, por el aporte. Entonces, yo les decía, es importante lo que sucede en nuestra compañía y lo que tiene que seguir sucediendo. Y en esto también yo los animo y las animo a todas las personas que van a ver este webinar. Cuando se dedican a trabajar ya puntualmente, difundiendo y siendo asesores internacionales, siempre en todo equipo hay un líder. Siempre ustedes tienen la posibilidad de primero ser parte de un equipo, tener un líder, pero ustedes también tienen la posibilidad de convertirse en líderes. Y eso es lo bonito de esto. Todos tenemos la posibilidad de avanzar y de evolucionar. No siempre vas a ser un asesor y te vas a quedar ahí y vas a tener tu líder. Tú también, con la capacitación, tienes la misma oportunidad y posibilidad que tuvo tu líder. Tienes la misma posibilidad de convertirte también en líder. Entonces, es importante siempre que te reúnas con el equipo para poder, es lo que estamos haciendo ahora, para poder estar cerca de tu equipo, para poder saber qué es lo que tu equipo necesita, cuál es la proyección que tenemos, a ver tal persona qué le está pasando, qué problema tiene, cómo lo puedo ayudar, cómo lo podemos ayudar como equipo, cómo la podemos ayudar como equipo. Eso es importante. Que más allá de ser compañeros, más allá de ser personas que están trabajando en una misma compañía, podamos cada vez aprender a ser más humanos. Y eso realmente indica lo que yo estaba diciendo anteriormente. Necesitamos volver a las fuentes. Ser más humanos, ser mejores personas, es lo que va a hacer que todo funcione mejor. Si lo hago en mi grupo de 10 personas, y aquella persona lo hace en su grupo, y el otro lo hace en su equipo, y el otro también lo hace, vamos a ser cada vez más una ola gigante de personas que nos estamos enfocando al cambio. Muchas veces nosotros pedimos que cambie el mundo. ¿Sí? Me encantaría que el mundo cambie, que el mundo sea diferente, pero nosotros no cambiamos, pero nosotros no somos diferentes. Y el mundo va a cambiar en la medida que tú comiences. Porque si tú comienzas vas a invitar a otro, y ese otro a otro, y va a ser una gran cadena. Y se va a dispersar como un gran virus global de cambio. Entonces, entre todos, podemos cambiar las cosas. Uno solo no puede. Pero eso es contagioso, ¿sí? Y eso es lo que yo hoy, desde aquí, estoy tratando de hacer. Porque también, quizás, en algún momento, alguien lo hizo conmigo. Bueno, ¿cómo funciona nuestro sistema? Ya que estamos hablando de duplicación. ¿Cómo funciona nuestro sistema de trabajo? Por ahí, algunos van a decir, no, ustedes son pirámide. No, ustedes son multinivel. No, absolutamente no. Nosotros somos asesores internacionales sobre tecnologías futuristas que son beneficiosas para la humanidad. Y trabajamos con un trabajo organizado en red, en una red global, de forma organizada. En esa red, ah, sí, ya sé, es multinivel. No, no, no es multinivel. No es multinivel porque hay muchas diferencias que ya en otro momento vamos a ahondar más en detalles. Hay muchísimas diferencias con los multiniveles de las empresas. No. Realmente, nosotros estamos asesorando sobre algo totalmente nuevo, totalmente diferente. No es red de mercadeo. A veces, a mí me cuesta, ¿cómo puedo decir? Me cuesta escuchar esa palabra cuando personas que no conocen nos relacionan con eso, con red de mercadeo. No. Aquí no tenemos un producto de consumo masivo obligado como, por ejemplo, alimentos, cosméticos. Y esto no es mercadeo. Nosotros no hacemos mercadeo. El mercadeo va con la palabra mercado. El mercado va con la palabra compra y venta. No, nosotros asesoramos. Nosotros asesoramos, ¿sí? Sobre toda nuestra tecnología, sobre esto que se ha inventado desde cero. No somos la copia de ningún sistema de transporte. Esto es totalmente inventado desde cero. Los rieles de nuestra tecnología no son los rieles que tenían los trenes ferrocarriles terrestres. Son rieles diferentes, con una composición diferente. Si bien es cierto, las ruedas de nuestro sistema de transporte son de acero, pero no es el mismo formato que los trenes tradicionales que se conocían. Sí, sí, si ustedes quieren, todo nace dentro de un concepto. ¿Por qué? Porque no podemos decir, nosotros hemos inventado la rueda, ¿no? Eso se ha inventado, pero históricamente, desde que el ser humano dejó de hacer las cosas caminando e inventó el ser humano la rueda. Entonces, en base a esas creaciones primitivas, nosotros somos co-creadores con toda esa creación. Y hemos hecho una evolución en nuestra tecnología, pero así también hemos hecho una evolución en nuestro formato de trabajo. Duplicamos información, somos duplicadores de información cada vez que transmito la información de la compañía por todos los medios que ustedes conocen a otras personas. ¿Es red de mercadeo? No, no es red de mercadeo, porque no estamos vendiendo nada. Estamos asesorando para que informarte cómo tú puedes colaborar con esta tecnología, cómo tú puedes ser impulsor de esta tecnología y cómo en el futuro vas a poder tener tus ganancias convirtiéndote en otro dueño más de esta tecnología, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y en este sistema de trabajo organizado en red, nosotros también informamos y también contamos que todos aquí tienen las mismas posibilidades de crecimiento. Todos por igual. El que no crece es, por diferentes motivos. Porque no se ha dedicado a hacer las cosas que tiene que hacer por diferentes X motivos. Porque tiene problemas personales, porque tiene una autoestima muy baja y no se encuentra todavía cómo hacerlo y no se anima y no toma el puntapié inicial y no se lanza a hacerlo. Eso pueden ser algunos motivos. Ya dije problemas personales, problemas de salud. O porque es una persona muy dejada, que deja todo para mañana y que no lo quiere hacer y que se conforma con muy poquito. Hay muchos motivos. Pero realmente, el que no crece, realmente es porque no está haciendo las cosas que tiene que hacer o porque no las quiere hacer. Porque si tú quieres, ahí entra la voluntad. Si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. Si no sabes hacerlo, ¿cuál es el problema? Todo se aprende. El no saber no es un problema. El no saber es una responsabilidad que tenemos. ¿Cuál es la responsabilidad? Aprender a hacerlo. ¿Sí? Así que no pongamos excusas, no pongamos problemas cuando no lo son. No saber no es una excusa o mejor dicho, muchas personas lo toman como excusa. Ah, no, yo no lo voy a hacer porque no sé. ¿Cuál es el problema? Si lo puedes aprender. No, pero realmente cuesta mucho aprender. ¿Cuánto cuesta si es gratuito la capacitación? ¿Cuánto cuesta? Cuesta voluntad nada más. ¿Sí? Bueno, pero lo que pasa es que esto no es para mí. ¿Por qué no es para ti? ¿El crecimiento no es para ti? ¿El cambio no es para ti? ¿La evolución no es para ti? ¿Ser mejor no es para ti? ¿El éxito no es para ti? Y no, realmente creo que sí, creo que me gustaría ser exitoso. Y bueno, entonces esto es para ti. ¿Sabes qué no es para ti? No es para ti que tengas excusas. No es para ti que siempre te estés quedando en la mediocridad. Todo eso no es para ti. No es para ti el pensamiento negativo. Eso no es para ti. Entonces, mejor dicho, vamos a dar vuelta a la historia, vamos a dar vuelta a las ideas. Estás tomando como propias las cosas que no te sirven. ¿Sí? A eso sí le das lugar en tu vida. Le das lugar a la mediocridad, le das lugar al fracaso, le das lugar a todo lo que no deberías darle lugar, le estás dando lugar. Y a lo que deberías darle lugar, no le das lugar en tu vida. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien te dice, no es para mí, se está cerrando todo a vivir de una forma diferente o a ser diferente. Se está cerrando él mismo las puertas. Así que, vamos a ver realmente si este trabajo es o no es para algunas personas. Crecer es para todos. Aprender es para todos. Evolucionar es para todos. Nada más que algunos quieren hacerlo y otros no. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, seamos más claros, quizás realmente no quieres. Y cuando una persona no quiere, no quiere. Es así de corto. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Yo siempre les digo a ustedes que nosotros tenemos que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto, mediano y largo plazo. Por eso tenemos estas pirámides, estas torres de monedas. Y tenemos las plantitas aquí, estas hojitas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de inversión en ecología, en el cuidado del planeta, en tecnologías verdes, también como le llamamos. Porque tenemos proyectos que realmente están basados en el cuidado de la ecología y con energías renovables. Por eso están estas hojitas aquí. Es un sistema de inversión totalmente distinto a los que existen. Ni mejor ni peor. Diferente. ¿Sí? Para no hablar mal de ningún sistema de inversión. Entonces, esos proyectos, esas proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver aquí un control, perdón. Ahí está. Estas proyecciones a corto, mediano y largo plazo son las que van a afianzar mi también crecimiento financiero. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener sí o sí un crecimiento financiero. Tenemos que ir aprendiendo más cosas. ¿Por qué? Porque si no aprendemos eso, vamos a tener un desorden financiero en nuestra economía, en la economía de nuestra familia, de nuestro hogar. Y si no están bien cimentadas las bases, todo se va a venir abajo. ¿Por qué soy tan extremo en eso? Y porque sí, porque sí es así. Realmente tengo que tener asegurado el sustento de todos los que he cubierto, todos los gastos fijos, con el ingreso a corto plazo. ¿Sí? Un ingreso que esté generando a corto plazo es lo que va a asegurar mis gastos fijos. El ingreso a mediano y a largo plazo es lo que me va a llevar al crecimiento. Es por eso que mucha gente financieramente no crece. Mucha gente no crece. ¿Por qué? Porque solamente se ha dedicado a una parte de la estructura económica que tiene que tener cualquier persona y cualquier empresa. Solamente se han enfocado o nos hemos enfocado al corto plazo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pensar así. Porque ninguna escuela, ninguna universidad, más allá de algunas, que te pueden dar una idea a grandes rasgos, muy amplia, de lo que es realmente el formato que tienes que seguir para tener una vida financiera acomodada o organizada. Mucha gente vive en el mismo nivel porque nos enseñaron a pensar a corto plazo. Nos enseñaron, nos formaron para ser siempre dependientes del crecimiento que nos permita un sistema de gobierno o una empresa. Así nos formaron en las escuelas y así siguen formando a nuestros hijos. Y mucho ojo con eso. Se sigue transmitiendo esa formación donde a tus hijos les enseñan a ser dependientes de otros para el crecimiento. Entonces nos enseñaron de que tenemos que ser empleados toda la vida. Nos enseñaron de que vamos a vivir según lo que ganemos, según el sueldo o el salario que ganemos. Nos enseñaron a pensar en corto plazo. Nunca nadie nos había educado a pensar a mediano y largo plazo. Y eso es el motivo por el cual no hemos crecido como deberíamos haber crecido. La gente que no tiene este conocimiento, ¿qué es lo que hace? Trabaja las horas que tenga que trabajar y vive para comer, para vestirse y para sus medicinas. Y de vez en cuando para salir por ahí con la familia a comer en algún restaurante. De vez en cuando. Pero así es el ciclo de vida todos los días, todos los meses y todos los años. Trabajan solamente para eso. Y así se le pasan años y años de su vida y llegan a viejos y se mueren siempre con esta pequeña torre que ustedes ven aquí. Con la más pequeña. El corto plazo. Y mucha gente llega a nuestra compañía pensando en el corto plazo. Porque mucha gente te dice, bueno no, yo quiero entrar y quiero saber cuánto voy a ganar ahora. ¿Cuánto voy a ganar este mes? Y si tú tienes un poco de educación financiera lo quedas mirando, ¿no? Ah, ¿te importa solamente lo que vas a ganar este mes? Sí, sí, porque me interesan las ganancias rápidas. ¿Y no te interesan las ganancias a mediano plazo y largo plazo? No, no, no me interesa. Les juro que me cansé de escuchar personas que dicen que no les interesa un sistema con ganancias a mediano y largo plazo. Me cansé de escuchar. Solamente buscan el corto plazo. Obviamente que son personas que no tienen educación financiera. Solamente les interesa lo que van a ganar hoy, lo que van a ganar ahora. ¿Por qué? Porque están tapados en deudas, porque tienen muchas deudas, porque tienen sueños, pero sueños a corto plazo. Quieren ganar mucho ahora porque se quieren ir a Disney a fin de año. Porque se quieren ir al Caribe, porque se quieren ir a tal lugar. Perfecto, te felicito por tener esos sueños. Pero vas a ganar todo lo de todo el año para irte al Caribe. ¿Y qué va a hacer después de eso, de tu vida financiera? Después de eso, ¿qué va a hacer de tu familia, de la economía de tu familia? ¿Qué va a hacer después? No, bueno, pero hay una frase. Nadie me quita lo bailado. Sí, perfecto, nadie te lo quita. Nadie te lo va a quitar al momento que viviste. Pero, ¿cómo aseguraste que eso no sucede una sola vez, sino que suceda muchas veces? ¿Cómo te aseguraste de eso? Y no sé, ya después Dios proveerá, o la vida, o el espacio, o el universo. Verán qué va a suceder de mí y de mi familia. No es así. No es así. Aquí le estoy transmitiendo un poco de educación financiera. A muy grandes rasgos, sin entrar en detalles. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque este webinar es de duplicación. Y yo les voy a transmitir todo lo que pueda de mí. Para que ustedes dupliquen su conocimiento. Para que ustedes dupliquen sus pensamientos. ¿Sí? Para que dupliquen todo, para que vean la vida de una manera diferente. Porque todos en algún momento, en algún instante, hemos aprendido algo. Y eso hay que compartirlo. Entonces, esta gente que solamente piensa a corto plazo, siempre va a ser mediocre. Ese es el final del que siempre piensa en el corto plazo. Siempre va a ser mediocre. Financieramente. Siempre. Porque es necesario. Es necesario pensar a mediano y a largo plazo. Está bien. El corto plazo no es para que te des todos tus gustos y todos tus lujos. El corto plazo no es para eso. Y ese es el error que muchos cometemos o hemos cometido. Hemos pensado que con el corto plazo podíamos cumplir todos nuestros sueños. No. Los sueños se cumplen. Los sueños... Estoy hablando de los sueños financieros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el dinero. Los sueños se cumplen con el mediano y con el largo plazo. Con estas dos torres que siguen. El corto plazo es para que estén asegurados todos tus gastos fijos. Teniendo asegurado eso, si tú trabajas y haces inversiones en compañías que te van a dar un rédito, una ganancia a mediano y a largo plazo, con eso puedes cumplir sueños, ¿por qué? Porque tus gastos fijos ya no vas a tener que tocar nada de ahí. Eso es para asegurar eso y nada más. Entonces ya no vas a tener que sacar de ahí. Del mediano plazo y del largo plazo vas a cumplir tus sueños. Es más, vas a poder cumplir los sueños de otros también. Esa es la economía, o esos son tus ahorros, esa es tu duplicación financiera, el mediano y el largo plazo. ¿Se va entendiendo? Yo creo que a veces soy muy extenso, pero ¿por qué me extiendo? Porque busco que la idea quede bien fijada en la mente de las personas. Sí les pido por aquí que me digan, me den sus devoluciones, si se entendió cuál es el concepto que expliqué sobre el mediano, el largo plazo y el corto plazo. ¿Se entiende? Perfectamente me dice Arnaldo, muy bien, dice Elena. Bueno, Alba y Natalia creo que también lo entendieron, ¿no? Bien, entonces tenemos que educarnos, tenemos que educarnos primero si queremos que nuestra vida cambie en algunas cosas. ¿Están de acuerdo en eso también o no? Si yo no me educo, si no cambio el conocimiento sobre cosas tan importantes como estas, sobre conceptos financieros, muchas cosas en mi vida no van a cambiar si yo no me educo. La educación es importantísima, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poco más. Y eso también lo tengo que transmitir a la gente de mi equipo, de mi estructura, esta enseñanza del corto, el mediano y el largo plazo. En muchas cosas, no solo en los financieros, sino en los trabajos y en los objetivos. Yo decía la otra vez, una persona puede ser líder si quiere en un mes y en dos meses puede ser máster. Me van a decir, Jano, tú estás loco. Natalia principalmente me puede decir eso aquí. Jano, estás loco, ¿no? Una persona en dos meses no puede ser máster. Sí puede ser máster. Si quiere, puede ser máster. Si se mueve muchísimo y busca muchas personas que trabajen en su estructura y esas personas se mueven fuertemente y atraen inversiones, sí se puede lograr. Pero el esfuerzo va a ser el doble, el triple, cuádruple o quíntuple. Pero se puede lograr, se puede lograr romper récords con mucho esfuerzo, con mucho trabajo inteligente. Ustedes saben muy bien que para que nosotros podamos duplicar de una manera eficiente, tenemos que trabajar organizados. Por eso hay una agenda aquí donde una persona organiza su día, organiza sus actividades. A estos ya lo saben, tenemos que ser organizados, tenemos que hacer el trabajo que hay que hacer cada día. Asesorar a las personas que están pidiendo nuestro asesoramiento, ¿sí? Asesorar de una manera profesional, no ser esclavo del tiempo, no tener muchas horas laborales, sino calidad de horas. No importa cantidad de horas, sino calidad de horas. Importa cómo yo asesore a la persona que me ha tocado asesorar. ¿De qué formato? ¿En qué forma de profesionalismo? ¿A qué nivel de profesionalismo asesoro? No importa decirle tres palabras y ya está. No, no. ¿Por qué? Porque tengo 100 personas para llamar en el día. No, no se trata de eso. Se trata de ser eficientes en lo que hacemos. Entonces, todo esto hace que la duplicación sea cada vez mejor. Nosotros también vamos a aprender a manejar las objeciones. Ustedes saben que el no para nosotros significa nueva oportunidad. Entonces, tenemos la oportunidad de volcar en el otro todo lo que nosotros conocemos de la compañía. Pero al mismo tiempo, tenemos que estar debidamente capacitados, debidamente formados, para que nosotros podamos brindarle a la persona toda la información de la empresa. Entonces, cuando una persona te dice no por tal motivo, pero no por qué, porque desconoces. No porque esto me parece una estafa. Ajá. ¿Y por qué te parece una estafa? Porque realmente muchas empresas me llamaron y todas son estafas. Y bien, ¿tú fuiste estafado por algunas de ellas? Sí. Fui estafado, me fue muy mal. ¿Y conociste toda su documentación? No, porque nunca me la dieron a conocer. La pedía y no me la daban a conocer. Bueno, aquí te podemos dar a conocer la documentación de la compañía, la legalidad internacional. Ah, bueno, qué bueno que tengo esta oportunidad aquí, te pueden decir. Sí. Bueno, pero realmente, de igual forma, no creo del todo porque no pude comprobar nada todavía. Bueno, ¿quieres pruebas? Mira, aquí tenemos testimonios, tenemos pruebas, tenemos todo documentado fílmicamente a nivel global, internacional. Y somos una gran comunidad mundial donde el testimonio de todos siempre va a ser el mismo. El cumplimiento, la transparencia, la legalidad. Te podemos demostrar de todas las formas que tú. Pero ¿sabes qué? Lo único que yo necesito es que tú me cedas un espacio de 20 minutos, de media hora, de 40 minutos, donde yo te pueda mostrar todo lo que tú necesitas. Y yo supongo que si fuiste estafado es porque realmente nunca te dieron la oportunidad de conocer en profundidad a esa empresa, de conocerla de principio a fin, de conocer todos sus registros internacionales. Yo creo que nunca te dieron esa información y te va a decir, no sabes qué, nunca pude conocer ni siquiera dónde están las oficinas y demás, pero confié, invertí y me fue mal. Bueno, no lo vuelvas a hacer nunca más. No lo vuelvas a hacer nunca más. Realmente nosotros te vamos a pedir lo contrario. Hasta que no conozcas toda nuestra estructura, hasta que no conozcas toda nuestra legalidad, hasta que tú no estés satisfecho con la información, hasta que tú no sientas en tu corazón y en tu mente la tranquilidad que necesitas, no inviertas. ¿Alguna vez te dijeron eso? No, realmente siempre me apuraban para que inviertas. Bueno, aquí te vamos a decir lo contrario. Hasta que no conozcas todo sobre nosotros, no inviertas. No inviertas porque no estamos para generar infelicidad en las personas. Estamos para generar lo contrario, felicidad. Cuando una persona está convencida de lo que hace, siente felicidad. ¿Sí? Y lo vas a sentir aquí. Cuando estés haciendo algo bueno, lo vas a sentir aquí, en tu pecho, en tu corazón. Cuando te genera dudas, cuando te genera intranquilidad, realmente es porque no tienes, no fueron satisfechas todas tus expectativas. Cuando se manejan así, cuando nadie te apura para invertir. Bueno, la gente, aquí está nuevamente representada en esta imagen. Yo había hablado esto anteriormente, de las excusas que ponemos las personas a veces. Pero miren estas dos personas, con sus propias limitaciones físicas, tanto el padre como su hija, tienen la posibilidad de lograrlo. Qué bueno, voy a decirlo a mis clientes, dice Elena. ¿Qué parte vas a decir a tus clientes, Elena? Cuéntame. Cuéntame porque me encantaría saber en qué te está sirviendo esto. ¿Qué es lo que, de lo que yo acabo de decir, qué es lo que tú dices que le vas a decir a tus clientes? ¿Ah, eso de que no inviertas hasta que no tengas toda la información de la compañía? ¿Es así? Ah, perfecto. Sí, por supuesto que sí. Tiene que ser así. Porque a ti y a todos nosotros nos sirve que nuestros inversores sean personas que tienen un grado de felicidad de haber hecho su inversión. ¿Sí? Eso nos sirve a todos. No, esto no está hecho para que sea lo mismo que hay en el mercado por todos lados. Empresas desesperadas para que entren inversores. Desesperados. No. Tu inversor tiene que ser una persona que está feliz de haberte conocido. Una persona que esté feliz de que tú le hayas presentado una oportunidad para su vida y su familia. Por eso se genera el vínculo después entre el inversor y el asesor. Cuando tú le llevas beneficios a esa gente, esa gente va a estar contenta contigo y va a estar en contacto contigo siempre y toda la vida te lo va a agradecer. Porque le has presentado algo bueno. Y eso te va a dar felicidad también a ti. ¿Sí? Esos asesores y esas personas de otras empresas que están desesperados por atraer inversiones, cueste lo que cueste. Realmente yo no sé si terminan con esa relación con esa gente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr. Por eso siempre digo que no somos mejores ni peores, somos diferentes, nada más. Bueno, entonces avanzamos. Quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Todo lo que quieras y lo que te propongas lo puedes lograr. Por eso siempre no se olviden nunca de, así como en esta imagen lo están viendo, de ser amables, de ser personas alegres cuando hablan con los demás. De tener esa simpatía porque tú no sabes cómo le puedes alegrar el día a la persona que está del otro lado. Tú no sabes su día, cómo está siendo. Y tú no sabes si tu palabra, si tu gesto, si tu simpatía puede cambiarle el día a esa persona. Más allá de que invierta o no invierta, más allá de que ingrese o no ingrese a nuestro equipo, más allá de que se registre o no. También hay éxito en la forma en que tú trabajas, también hay éxito en eso. El éxito no solamente es llevarnos lo que nosotros queremos, el éxito también es llevarnos satisfacciones en lo que hacemos. Y eso no se compra con nada. Eso no se compra con nada. Una persona mañana te puede llamar y te puede decir, ¿sabes qué? Yo no invertí. ¿Sabes qué? Yo no ingresé a la compañía. ¿Sabes qué? Yo no hice el registro. Pero ¿sabes qué? Ese día que me llamaste, cambiaste mi día. Ese día que me llamaste, sentí que eras un asesor diferente al resto. Y es por eso que hoy quiero invertir. Esas cosas pueden suceder. Cuando tú cambias, todo viene solo. Todo viene solo. Bueno, en esto lo que es la comunicación, es importante que nosotros sepamos hacer silencio para escuchar las necesidades de la otra persona y así vamos a poderle dar muchas soluciones para lo que necesita. El cambio de opiniones y el cambio de visión sobre las cosas está reflejado en esta imagen. No está equivocado ni uno ni el otro, sino que ven cosas diferentes porque están en perspectivas diferentes, están ubicados en una posición diferente. Entonces, siempre recuerda aprender a ponerte en lugar del otro para que puedas ver las cosas como el otro la ve. Tener esa humildad. Y esto ya lo conocen ustedes, pero te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuál es tu meta? Nunca te olvides que en este webinar de duplicación siempre vas a escuchar esto y vas a leer esto. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué? Porque lo tienes que recordar siempre. Si durante la semana que no nos estuvimos viendo has perdido el foco por diferentes motivos aquí te voy a ayudar a recordar cada vez que vengas. ¿Cuál es tu meta? Tu meta es esta. Es una buena propiedad. Esta es la meta de muchas personas en el mundo. Esta otra también es la meta de muchas personas. Un nuevo vehículo o su primer vehículo. O de muchas personas su meta es viajes por el mundo. ¿Cuál es tu meta? Entonces, con eso, te voy a invitar a que sigas caminando hacia tu meta. Que sigas caminando con más energía. Que lo vas a lograr. Vas a llegar. Pero nunca te olvides cuál es tu meta. Y cuando no recuerdes, acuérdate de Jano. Cuando no recuerdes tu meta, acuérdate de Jano. Que en los webinars te dice cuál es tu meta. ¿Cuál es tu meta? Aquí tenemos nosotros en nuestra compañía diferentes formas de trabajar. Tanto desde la oficina como también desde una playa. Detrás de una computadora solamente necesitamos un ordenador o una computadora. Un celular. Y desde ahí nosotros podemos trabajar y estar en contacto con nuestros inversores. Con las personas que estamos por asesorar. Aquí hay una foto mía trabajando en un lugar público, en un bar. Es una demostración que desde cualquier lugar nosotros podemos trabajar y podemos asesorar a las personas. Gracias a la tecnología, gracias al internet, podemos estar comunicados con el mundo. Y así hacer nuestros vínculos sociales y de negocios. Y avanzar llevando esta buena noticia. Y de esa forma es como conformamos nuestra gran comunidad mundial con personas de todo el mundo. Nunca te olvides de pensar en positivo. Piensa en positivo porque todo lo bueno va a venir a ti. Si piensas en negativo, tú mismo vas a crear cosas negativas en tu vida. Y esta frase siempre para terminar. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y luego vivirás lo que otros solo sueñan. Nunca te olvides de esto. Así de esta forma, siempre te invito a que no te rindas. Tus metas te esperan. No te rindas. No te rindas si las cosas no se te dan, si te está costando mucho. No te rindas. ¿Cuál es el que fracasa? El que abandona todo. El que pierde todo porque lo ha abandonado. Realmente quizás el éxito estaba a dos pasos más de ti. Pero tú dejaste antes de tiempo la carrera. Así llegues último, no importa. Mañana llegarás penúltimo. Después llegarás quinto. Después tercero. Después segundo. Y después primero. Pero persiste. Persiste porque tus metas te esperan. Querida gente. Muchas gracias Elena. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias Arnaldo. Muchas gracias Alba. Y muchas gracias a todas las personas que van a ver esta grabación. Muchas gracias por esta oportunidad de brindarme para todos ustedes. A través de nuestra compañía. Muchas gracias porque me dan esta oportunidad de darles lo que sale de aquí. Y lo que sale de mi corazón. Lo que sale de lo que me transmitieron mis padres. Lo que sale de lo que aprendí en la vida. De lo que me formé. Todo lo vuelco aquí para ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Esta oportunidad de servirles. Es un placer. Y les mando un abrazo grande a todos. Y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo de corazón. Gracias.